Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asofrucol. Colombia es uno de los mayores productores de frutas, hortalizas y plantas aromáticas y medicinales de la región andina. Su variedad de climas, su inmensa riqueza de tierras y fuentes hídricas, lo convierten en un país con grandes oportunidades en la industria agrícola. Por ello, y con el fin de fortalecer y dinamizar el desarrollo de este subsector de las frutas y hortalizas en el país, se fundó en 1995 la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asofrucol, una organización gremial y agroempresarial que representa a los productores de frutas, hortalizas, plantas aromáticas, raíces y tubérculos de Colombia. Desde 1996, administramos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y el recaudo de la contribución para fiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola por contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Somos responsables de la inversión de estos recursos en planes, programas y proyectos para el beneficio del subsector. Asofrucol es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, creada en el año de 1996, con el fin de poder aglutinar a todos los productores de frutas, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas, y además administrar el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Asofrucol está conformada por 22 comités departamentales, es decir, hacemos presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia. Igualmente cuenta con una Junta Directiva Nacional que sale del seno de los 22 comités elegidos en la Asamblea Nacional de Belegados. Allí se nombra la Junta Directiva, que es la encargada de direccionar, de generar políticas para el desarrollo del sector hortifrutícola de Colombia. Los comités departamentales de Asofrucol son la voz de los productores en cada uno de los 22 departamentos en donde hace presencia la asociación. A través de estos comités se ejecutan estrategias de desarrollo local y se formulan iniciativas para impulsar el sector de fruta, hortalizas, plantas aromáticas y medicinales en las regiones hortifrutícolas. Cada comité debe constituirse en un mínimo de asociados, 50 personas naturales, 10 personas jurídicas y debe pasar por los procesos de aprobación de la Junta Directiva Nacional quien estudia, aprueba y afilia la creación o funcionamiento de estos comités. Los comités departamentales están representados en la Junta Directiva Nacional a través de la cual se direccionan las actividades de nuestro gremio. Su función principal está orientada al desarrollo de las organizaciones locales y regionales dentro de las cadenas productivas. La Junta Directiva Nacional de Asofrucol se ha propuesto impulsar diferentes iniciativas que hacen parte de los objetivos misionales de la organización enfocados siempre a incrementar los rendimientos de producción, promover la agroindustria, cosechar alimentos más sanos para los consumidores y propiciar un comercio más justo y rentable para nuestros productores. Desde nuestra sede principal, en el corazón de Colombia, orientamos todas las políticas de nuestro gremio y los programas, planes y proyectos para el desarrollo productivo del sector de frutas y hortalizas. Adicionalmente, contamos con 22 oficinas a nivel nacional con la misión de implementar todas las estrategias y acciones necesarias para promover el desarrollo de nuestros productores, asesorándolos en todas sus actividades productivas y acompañándolos en sus procesos asociativos y socioempresariales. A través de las charlas que nos están dando Asofrucol, pues hemos ido mejorando nuestros procesos de cultivo y de cosecha, se nos ha ampliado el comercio y sí, se ha notado el cambio y creo que he llenado en cierta forma mis expectativas. Nuestro equipo de trabajo está conformado por especialistas y profesionales en ciencias agrícolas, económicas, administrativas, jurídicas y sociales. Cada uno de nuestros colaboradores posee altas capacidades para ejecutar las actividades de los proyectos, acompañar de cerca a los agricultores y ofrecerles capacitación y asistencia técnica calificada. Apoyamos la consolidación de los procesos de transformación productiva y generación de valor agregado para optimizar la coordinación interinstitucional de las cadenas hortifrutícolas, con el propósito de adecuarlas a las exigencias del mercado bajo los principios de competitividad y desarrollo sostenible. Ha sido muy, muy, muy importante la ayuda que hemos tenido a través de esas capacitaciones. El tema de las podas, algo que no conocíamos, no sabíamos cómo desarrollarlo, cómo hacerlo y a través de las charlas, a través de las escuelas, ha sido fundamental. El portafolio de productos sobre el cual desarrollamos nuestros proyectos de inversión y actividades gremiales posee 138 líneas productivas, segmentadas en 66 frutas y 72 hortalizas. Como complemento de este trabajo, desde ASO o Frucol, también apoyamos y coordinamos las actividades para mejorar la competitividad y productividad de nuestros productores. Para lograrlo, formulamos y ejecutamos planes, programas y proyectos para el desarrollo sectorial. Apoyamos y coordinamos las actividades de promoción, formulación, ejecución e investigación científica. Brindamos capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores para mejorar sus capacidades técnicas, administrativas y comerciales. Promovemos la asociatividad. Identificamos y desarrollamos mercados y productos en el escenario internacional. Con diferentes proyectos de inversión, le apostamos a crear una oferta exportadora de talla mundial para posicionar al sector en los mercados internacionales. Acopiamos y difundimos información sectorial para su fortalecimiento económico, social y empresarial. Para esto, contamos con diversos canales de comunicación. La revista Frutas y Hortalizas ofrece un completo panorama del sector hortifrutícola, la cual, con más de 30 ediciones, se convierte en el órgano informativo por excelencia del sector. Adicionalmente, los agremiados tienen a disposición una completa biblioteca física y virtual en donde pueden consultar importantes documentos de investigación sectorial. Asimismo, contamos con importantes espacios de interacción a través de los cuales se propicia el intercambio de conocimiento y se propende por la apertura de mercados. Es por ello que contamos con eventos y giras técnicas. Con los primeros, generamos procesos de interacción con nuestros productores a través de congresos, seminarios y talleres, promoviendo mayor acercamiento entre los actores del sector. Con los segundos, se promocionan los productos en el exterior, ampliando las oportunidades y recibiendo actualización tecnológica. Asofrucol, a través de su Junta Directiva Nacional, genera políticas para el desarrollo del subsector a través de planes, programas y proyectos. Por eso hoy, contamos con el Plan Nacional de Fomento de Hortifrutícola, un plan a 10 años que busca precisamente que nuestros productores aprendan a sembrar, aprendan a cultivar, aprendan a administrar y aprendan a vender, no sólo para el mercado local, sino para el mercado internacional, teniendo en cuenta todas las ventajas que hoy tiene este subsector. En Asofrucol, hemos llevado capacitación a las propias fincas de los productores por medio de las escuelas de campo. a través de las cuales miles de productores se han beneficiado en cuanto a la obtención de conocimientos para el mejoramiento del manejo técnico, socioempresarial y ambiental de sus agronegocios. En las secas he aprendido a trabajar en equipo, a trabajar oportunamente las prácticas agrícolas, las labores, hacerlas dentro del término oportuno y adecuado. Es interesante dentro de las escuelas de campo como la capacitación para mejoramiento de cultivo, retomar tecnologías y darles un avance. Igualmente, la organización. Estamos constituidos como una empresa prestadora de servicios agropecuarios, EPSAGRO, y poseemos toda la experticia para la formulación y ejecución de proyectos para el beneficio del sector agropecuario, situación que nos ha permitido prestar asesoría en la formulación y ejecución de diversos convenios de cooperación y planes generales de asistencia técnica en articulación con entidades territoriales y gubernamentales. A través de políticas como el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, el Programa de Transformación Productiva en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otras iniciativas, estamos interviniendo todos los eslabones de la cadena productiva del sector hortifrutícola con el ánimo de crear nuevas y mejores oportunidades para nuestros productores y ser un sector más próspero y competitivo en el mercado nacional e internacional. Nos proyectamos a 2022 como un gremio nacional con enfoque agroempresarial que representa a los productores hortifrutícolas colombianos y les brinda eficiente y oportunamente servicios necesarios y suficientes a todos los actores y agentes públicos y privados vinculados con el desarrollo de este sector. Asofrucol, comprometida con el desarrollo del sector hortifrutícola colombiano, trabajando para mejorar las condiciones económicas y sociales de los productores y sus familias.